Costó y mucho, pero quizás precisamente por ello se celebró aún con más ganas. Tanto la plantilla como el cuerpo técnico y la afición del club deportivo Marchamalu festejó por todo el alto el postrero gol de Danillo. Un tanto que ponía fin a la racha de 6 jornadas sin ganar y daba mucho aire a los de Hitor Gómez. Por algo enfrente estaba un rival directo en la pelea por la permanencia, el huracán de Balazote. Un rival que se lo puso difícil a los locales, ya que si bien los visitantes no generaron mucho peligro, sí que se mantuvieron firmes en defensa hasta que a falta de 5 minutos para la conclusión llegó el definitivo 1-0. Mucho antes de salida se notó que ambas escuadras se jugaban mucho este domingo. La amenaza de posibles arrastres se obligaba y ello convertía este duelo en trascendental. Poco a poco el Marchamalu fue percutiendo con mayor insistencia. Luka tuvo la primera clara superado el ecuador de la primera mitad. En el minuto 34 un centro Rodales González lo acabeceaba el propio Luka desviado. Cinco minutos más tarde fue Alex González quien lo intentó con una jugada personal por el costado derecho. Poco antes del descanso el propio Alex González volvía a poner un centro en el área que Oscar Cabo muy forzado no podía concretar. La tónica se mantuvo en la segunda mitad. Nada más comenzar Luka la tuvo en una jugada personal. El Marchamalu insistía e insistía pero el gol no llegaba para desesperación de una hinchada que vía como borracho por B. La suerte no acompañaba a los gallardos en ese último remate. Hasta que a cinco minutos de la conclusión el Marchamalu sacó un córner. Pablo remató desde fuera del área y Danillo tocó lo justo dentro de la misma para enviar el balón al fondo de las redes. La alegría se desató en la solana que festejó el triunfo. Tres puntos más que upan a los gallardos a la decimosegunda posición con 29 puntos. Sobre todo la primera parte sabíamos de la importancia que tenían los tres puntos de hoy contra un rival directo en la clasificación. Hemos salido muy fuertes en el partido, hemos tenido numerosas ocasiones en la primera parte muy claras. Pero bueno es el fútbol, acertar o no acertar es lo que te hace ponerte por delante. Y bueno nos ha tocado sufrir, la segunda parte ellos han dado un paso atrás y nos ha costado más. Pero bueno al final por empuje, por ganas, por ambición el equipo ha conseguido los tres puntos que los necesitábamos. Sí, eran muy importantes porque llevábamos seis jornadas sin ganar y sobre todo porque el equipo estaba trabajando bien. Pero nos costaba mantenernos durante los 90 minutos fuertes y bueno y así es muy difícil ganar. Hoy hemos vuelto igual que la semana de Toledo aquí en casa, hemos vuelto a hacer las cosas bien. Hemos sido un equipo fuerte defensivamente que es lo que yo quería y que el equipo volviera a esa portería cero. Lo hemos conseguido y al final bueno hemos acertado en una de las últimas jugadas del partido y luego pues a sufrir, a defender y bueno y a ganar. Sí, sobre todo nosotros hemos trabajado durante la semana el cambio de sistema. Sabíamos que Huracán iba a trabajar con nuestra defensa de cuatro, con nuestros dos bandas rápidos. Y bueno al cambiar el sistema les hemos pillado un poco descolocados en el inicio del partido. Y bueno ya te digo, visualizamos el partido de la primera vuelta, les hicimos mucho daño a base de centros laterales, de balón parado. Y hemos intentado hacer el mismo partido, salir a presionarles arriba, ganar la segunda jugada y a partir de ahí llevar el balón por fuera para poner centros laterales. Creo que ha salido a la perfección, nos faltó el gol, pero a mí lo que me importa es eso, que el equipo sea capaz de plasmar en el campo en los partidos lo que hacemos durante la semana. Así que muy contento por los chicos porque se lo merecían. Bueno, ahora empieza la fase más complicada. Si vemos los resultados de hoy, los de arriba les ha costado ganar, Cazalega se ha perdido con que se empate, Toledo ha caído derrotado en San Clemente. Entonces ahora es muy complicado ganar, porque todos los equipos ya nos estamos jugando muchísimas cosas, todos apretamos mucho y ahora sí que en esta recta final no se puede fallar. Tenemos que mantenernos firmes y sobre todo pasito a pasito, partido a partido, a seguir trabajando y a seguir con las mismas ganas y con la misma ilusión.